En muchos casos y en muchos distritos donde los candidatos del justicialismo de la provincia de Buenos Aires ganaron las primarias, fueron dejados de lado e incorporados otros candidatos que en muchos casos no los conocemos y en otros casos tienen poco que ver con el peronismo. Por eso, compañeros, yo quiero decirles esto para transmitir la decisión que he tomado. El partido justicialista de la provincia de Buenos Aires es una cáscara vacía. El partido justicialista de la provincia de Buenos Aires está falto de peronismo. Le falta peronismo al partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Por eso, compañeros, por eso he tomado la decisión y la digo frente a ustedes, en este momento he renunciado a la presidencia interina del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. No tengo vocación de bufón, por eso no puedo aceptar que otros tomen las decisiones que tienen que tomarse en el seno del justicialismo. Y a nivel nacional, también, por decisión del expresidente, compañero Néstor Kirchner, ocupé la vicepresidencia segunda del Consejo Nacional del Partido. Y por la desaparición física, el compañero Néstor Kirchner hoy ocupó la vicepresidencia primera del partido justicialista en el orden nacional. Pero ocurre lo mismo que ocurre en el partido de la provincia de Buenos Aires. Es una cáscara vacía, sin contenido político ni decisiones políticas. Inclusive, más aún, vaciado del peronismo que nos da la razón de ser a los trabajadores. Por esa razón, compañero, por esa razón, frente a ustedes, que me han ubicado en los cargos de relevancia que he logrado a nivel político y a nivel gremial, en este momento presento la renuncia también al partido justicialista en el orden nacional. Pero como nosotros, los trabajadores, llevamos en nuestro pecho, en nuestro corazón y corren por nuestras venas en el peronismo de Perón y Eva Perón, les digo lo mismo que dijo Eva Perón. ¡Denuncio a los cargos, pero jamás a la lucha, compañero! Entonces, hago un llamado a todos aquellos peronistas de Perón y Eva Perón, a todos aquellos peronistas que sienten el peronismo como lo sentimos los trabajadores. ¡Vamos a reconstruir el peronismo! Porque el peronismo es la transformación de las vidas de los trabajadores. Esta es la tarea que tenemos a partir de este momento. En una conversación que tuve con el expresidente, desgraciadamente desaparecido, el compañero Néstor Kirchner, a principios de 2004, el compañero Néstor Kirchner me dijo, yo voy a apoyar las obras sociales, yo voy a fortalecer las obras sociales. Y durante el crecimiento de la economía que tuvimos los argentinos, en el 2004, 2005, 2006, 2007 y el 8, hasta ese momento las obras sociales crecieron de la misma forma que creció la economía. Y muchas obras sociales que teníamos deuda, pudimos pagar las deudas. Pero ¿qué pasó? A partir del 2008, desde el Ministerio de Salud, se hace una mega denuncia a todas las obras sociales. Una mega denuncia que no se sabe por qué es. No se sabe si son los medicamentos truchos, no se sabe si son la falsificación de medicamentos, no se sabe si son los trusqueles, no se sabe nada. Pero deberían haber pensado el daño que le hicieron a las obras sociales y fundamentalmente a los trabajadores que utilizan para su salud las obras sociales. Crearon un manto de sospecha en todas las obras sociales. Parecía que los responsables de las obras sociales éramos poco menos que asesinos cereales y vendíamos y le dábamos medicamentos falsificados a los enfermos. Y eso trajo una preocupación en la misma, en los mismos trabajadores y su familia. Y hoy me he enterado que con toda justicia, porque no hay nada que compruebe lo contrario, ha quedado en libertad el compañero Zanola. Resulta que los trabajadores, casi la totalidad, y en particular esta organización gremial, hemos apoyado fervientemente y con todos nuestros hombres el proyecto iniciado en el mayo de 2003 por el expresidente Kirchner y continuado por Cristina. Porque hoy cualquiera es oficialista. Claro, con el 54% cualquiera es oficialista. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban cuando las papas quemaban? ¿Se acuerdan los camioneros cuando nos pidieron 25 choferes que las tengan bien puestas para poder trabajar, trasladar mil vacunas desde Azul hasta Coto, supermercados Coto? ¿Se acuerdan de eso? Lo hicimos los camioneros. Y no sé dónde estaban. Hoy encontramos tantos oficialistas. Ahora resulta que cuando hay un reclamo, un legítimo reclamo, como hacen los trabajadores, es una medida de extorsión o es una medida de chantaje. Los trabajadores no extorsionan a nadie. Los trabajadores no chantajamos a nadie. Los trabajadores reclamamos legítimamente lo que nos corresponde con a nadie. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Y cuando se habla del 54%, cuando se habla del 54% que sacó la Presidenta, que tengan en cuenta que más del 50% de ese 54% es de ustedes, los trabajadores, compañeros. Que no se equivoquen. Algunos estarán... Algunos estarán pidiéndole a alguien que no pueda hablar más, que me calle la boca, o que llueva para que ustedes se vayan. Yo no me voy a callar la boca y ustedes tampoco se van a ir, compañeros. Como trabajador y como peronista que a veces me llama la atención algunas expresiones de calificar el mejor gobierno de la historia. El mejor gobierno de la historia que le dio la dignidad a los trabajadores. Su presidente se llamó Juan Domingo Perón, compañeros. Hubo otro gobierno mejor que el gobierno de Perón. Gracias. 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 Gracias.